Perfecto Seguimos todavía En la campaña No hay nada aquí Espero no se me haya pasado ni un coqtac Porque ya no he visto ni un coqtac por aquí Se muere este cabrón ¿Quién vergas lo mató si no fuimos nosotros? A ver Ah, ya, ya, ya Hacen esa puerta Verga, wey Creo que aquí hay algo Uy, quizá mi láncer Me la llevaré Patea, weyus Verun Casi estoy contigo Seguimos sin tener granada ¿Qué hay acá? ¿Una pateta? ¿No hay nada? Parece que había un granazo o algo No, 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 no ¡Boomer! 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 ¡A la verga, güey! ¡Sí, me dio directo! Ya está Mami, es que se me chinga el puto Boomer ¡Qué detalle! Estoy jugando muy novato Ya hubiera muerto más si hubiera puesto en dificultad normal Es que si se juega a esta madre, no soy tan novato, pero es que... Ya tiene tiempo que no juego con este... Este... Esta sensibilidad, no me acostumbro, está muy fuerte, está muy duro Es muy tosco el movimiento de los... De los personajes en esta... Primera entrega O sea, es muy diferente Ya estoy muy acostumbrado a que sean más ligeros, más... Más... ¿Cómo te explico? Más este... Más liberales en cuestión del movimiento Más... Más... Más frágiles Ahorita aquí estos los veo como más pesaditos, más difíciles de moverse A ver... A ver aquí... Creo que había algo por acá Que detalle... A ver si del otro lado hay algo más Ok... Creo que aquí hay algo Cómo es el pincherco Juga, ¿no? Ya nos tardamos mucho A ver No 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 estoy de acuerdo de qué parte es esta Largo el camino de la casa Cerca de casa Ah, qué buena Sufí Sufí No mate Una larva menos Perfecto Creo que aquí me acuerdo que había otro, este... Otro cock-tack Aquí cerca Verga, ¿por qué? Ah, aquí está el arco Ya habían... Ya habían estafado, iba a decir Pero no Aquí había otro arco, ¿no? Por aquí cerca había otro Aquí está Creo que aquí está el cock-tack A ver, a ver Como nos colgaron de las piernas Está muy cruel el story Pero aquí estaba, ¿no? ¿O por dónde? Sí que aquí estaba el cock-tack ¿Cómo es que no está? Tenía que haber estado ¿Me puedo equivocar? Es que no hay nada aquí Está muy extraño esto ¿Me gustaron por una de estas coberturas? Me pregunto yo Más municiones Yo me había pasado No estaría por aquí arriba Creo que no Más municiones Neta Que no están Los cock-tacks Me acuerdo que había Estaban por aquí No No, pues de plano no Aquí ya entramos Aquí no están ¡Lanzando granada! ¡El que sigue! ¿Cómo es posible que el último puto segundo se desvíe? ¡Ah, sí lo maté! ¡Ah, no! ¿No? ¿No te maté, cabrón? Sigo sin creer que no He encontrado los cock-tacks Espero no se me haya pasado Si no ya En otra ocasión estaré este Rejugando la campaña Y pues Recolectando los cock-tacks Más arco Superviviente ¡Bien! ¡No veo! Tomate ¡Ah! ¡Por favor! No lo veo Oh, si le di Perfecto Oh, pendejo Granada Uff What? Oh, a la puto Hmm, siguen habiendo enemigos aquí en frente Oh, se hace salpón este wey Granada fuera Listo Listo Más lancer Oh, más unas granadas hasta el fondo Ya tenemos al full de granadas ¿Dónde? ¿Dónde está este cabrón? Oh, ya te vi Y no te di Qué poca madre Ahí está Muerto, chingada ¿No hay coctax, neta? Yo siento que ya me pasé una No sé Yo siento que ya me pasé una Bien Yo espero no, pero no más Tengo esa sensación de que se me haya escapado un, este Un corta Bien Erd, estamos llegando a la casa Ahora estamos en las escaleras Enterado, nos vemos en el patio ¿Qué está pasando allá arriba? Bueno, aquí arriba hay un montón de idiotas que intentan matarnos Erd, cambio y fuera El mapa de escalada De Gears 3, de Gears 1 Gears Ultimate Edition ¿Aquí no habrá un coptac? Me fue la pinche memoria ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡No, puta! ¡No mames! ¡Ah! ¿Cómo chingados no este? ¿No se movió? ¡Puta madre! ¡Cagante! No lo puedo creer No entiendo cómo me pudo matar este cabrón No tendría que estar repitiendo muchas de estas malditas escenas Si está informal ¡No mames! Me voy a un pinche manco ¡No! 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 ¡En serio! ¡Es que no, man! ¡Neta! ¡No me la creo! Pone que el puto arco estaba arriba No debería estar abajo ¡No! Voy a acelerar el paso ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Carga el arma! ¡Muerte ya! ¡Homínido! ¡Bien! ¡Bien! Tengo algo que decirte ¡Ahora no! ¡A la verga! ¡Ups! Esa puta granada ¿Cómo? Verga, tengo que tener cuidado ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Mate, mate! Verga, güey ¡Mate, verga, güey! ¡Mate, abuelos! Había uno de arco aquí, ¿no? ¡Necesito municiones! Está abajo Abajo está otro Ahí está ¿Dónde va? ¡Por favor! ¡Bien! No se me vaya un maldito coptac Hay más escaleras en esta campaña Que en los mapas normales De Gears of War 1 y Gears of War 3 Hay muchas escaleras aquí Me acuerdo que no había tantas escaleras ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¿Esto terminará algún día? Control aquí Delta Adelante Detecto actividad sísmica dentro de la casa Quizá haya túneles de Locust dentro Ha recibido, Anya Estamos al tanto ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa, chicas? Hay Locust adentro Alcanzo a ver algo más Un transporta tropas detrás de la casa Ya podemos salir de este agujero de mierda Sin ofender Un transporta tropas no funciona Te dije que lo arreglaría Escuchen No hay tiempo Vuelvan y asegúrense de que el transporta tropas funciona Vamos a entrar ¡Maldición! ¡Maldición! Esto se va a poner hinchado ¡No! Fíjese la ventana, cabrón A ver Cocktack, no hay cocktack acá No, no puede ser, ¿no? No, pues no Se supone que este también es otro mapa, ¿no? Es la... La mansión Creo yo Miren, aquí sí se entra la mansión del mapa de Dierse Ward 2 Es parecido O sea, lo reconectaron más o menos Aquí está más reducido Pero si juegas el mapa de Dierse Ward 2 Está un poco más, este... Este, abierto el mapa Un poco más espacioso ¿Qué me hicieras de acá? Recargando A ver No lo veo Ok Verga, wey Merda, ¿cómo jodes la... Mírale Cúbranse todos? Arriba, no hay nadie Berth, ¿cómo está el transporta tropas? La situación da asco El disco del embrague está roto Tendré que desmontar el volante Oye, Berth Y tirar del eje de la transmisión para estar seguro Ya basta, repáralo Sí, entendido ¡Hagámoslo! ¡Ese vato! ¿Qué bajábamos o qué pedo otra vez? Salen de ese agujero ¡Conéctalo! ¡Una larva muerta! ¡Ah, maldición! ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero ¿Y por dónde? ¡Qué mierda, cabrón! ¡Hagámoslo! ¡Atrás! ¡Niño! ¡Jámen! ¡Átrás! ¡Granada! ¡Amenida! ¡Ah, sí! ¡Amenida! ¡Gámen! ¡Gámen! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡No, madre, güey! Güey, aquí está oscuro, no se ve nada Ok Vamos Bien Bien ¡Varios contactos! ¡Granada fuera! Perfecta granada, chinga Más bien Silencio ¡Hey! ¡Aquí está todo despejado! ¡Maldición! ¡Cierra la boca, Cole! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! Más temblores No podemos hacer nada, no te detengas El transporta tropas funciona, vamos a entrar Recibido Echa un vistazo Creo que lo encontramos Creo que lo encontramos ¡Fuerta! ¡Marcus! Sólo hay una razón por la que los Locus dejan de cavar Revisa tus municiones ¡Veo tres! ¡Granada! ¡Mueve a tu agujero! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Estén los lejos de Jack! ¡Venga, no! ¡No, mames! ¡No, mames, cabrón! ¡Mames, congela bien rápido! ¡Esa puto salón me apendejó! ¡Me dejó quieto! ¡Qué transportadropas funciona! ¡Vamos a entrar! ¡Recibido! ¡Echa un vistazo! ¡Jack! ¡Derriba esa puerta! Malo que aquí no se pueden ver las putas de la nada Solo hay una razón por la que los Locus dejan de cavar Revisa tus municiones ¿Dónde, perra? ¿Dónde, perra? La mierda, cabrón ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Mantenlos lejos de Jack! ¡Este güey está del otro lado! ¡Esta es la mierda, culero! ¡Vámonos a ver qué pedo! ¡Vámonos a ver qué pedo! ¡Vámonos a ver el número 3 que pedo! ¡Espera! Anya, ¿qué estamos buscando? Túneles de locos. No parece posible. No puede haber tantos túneles. Es un panal. La corteza del planeta está llena. Están por todas partes. ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes. Entonces salgamos de aquí. Anya, empieza a sacar los datos. No puedo. Los archivos son demasiado grandes para este ancho de banda. Entonces nos los llevaremos. Jack, descarga estos datos. Confirmado, pero tardará un rato. Muchachos, la guerra aún no ha acabado. ¿Pueden venir acá? Danos tu ubicación. Al frente de la casa. Segundo piso. Rápido. Vamos para allá. Anya, tenos informado sobre Jack. Ok. Vamos a pasarle a esto. Vamos a pasarle a esto. Vamos a pasarle a esto. Vamos a pasarle a esto.